Un, dos, tres y... De colos de fiesta se viste el aval Tiene tachistaú, toque ha prestaú Y la primavera ya se ha reviscolaú Y la primavera ya se ha reviscolaú De plantas anchoan, las gallinas en van Tachisten nomás una mica calpullar Tachisten nomás una mica calpullar Pesten es pedrega, talaleras usan Si goy no te fan las rondas de carnaval Si goy no te fan las rondas de carnaval Los músicos vienen a virolla y cama Aguarda que son firme pólidas las madamas Aguarda que son firme pólidas las madamas Y como nos mullemos, van mi pichos también Con es mayor de hombres que carrellan con ellos Con es mayor de hombres que carrellan con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!